Enseguida damos paso a la entrevista con el abogado Esteban Ron, constitucionalista. Con él vamos a hablar sobre la consulta popular y referéndum 2024 próximo que se avecina en Ecuador. Además, de más temas de actualidad política en el país. Esteban, buenos días. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días. Gracias por la invitación, Javier. Siempre es un gusto atenderlos. Muchas gracias, Esteban, por la entrevista. La fecha establecida para la consulta popular y referéndum es el próximo domingo 21 de abril. En esa jornada todos los ecuatorianos estamos convocados a acudir a las urnas para ejercer el derecho al sufragio. Según el calendario electoral, la campaña se llevará a cabo del 7 al 18 de abril en todo el país. Pero en medio de esta coyuntura política, Esteban, ¿cómo se presenta esta nueva consulta popular? Lo escuchamos. Bueno, Javier, es muy interesante la configuración de esta consulta popular porque es una figura que nunca la hemos visto, al menos en el Ecuador. ¿Sí? Esta consulta popular, y si bien los últimos mandatarios han acudido a la misma como una especie de trampolín de aceptación política y ciudadana, en este caso de los presidentes de la república que las han propuesto, esta empieza de una manera diferente. ¿Y por qué? Porque al menos no se ha visto que dentro de los planes de gobierno y planes de trabajo se la establezca a la consulta popular como un mecanismo gubernamental. Más bien, era una válvula de salida para obtener ciertos resultados y modificaciones principalmente constitucionales para determinados esquemas de gobernanza que tiene que aplicar en este caso el candidato que se vuelve mandatario. Daniel Loboga la presenta. Tuvo un déficit discursivo muy fuerte, muy, muy fuerte, al menos en los inicios de la propuesta. El primer y segundo debate no fue absolutamente tratada, muchos temas quedaron de lado. Y recordemos además que esta consulta popular tiene dos momentos. Un momento en el cual se presentan preguntas con un amplio déficit de técnica, que es el primer bloque de preguntas. Y luego, y ya con la trascendencia en este caso de un viceministerio de gobierno, se logra presentar una segunda fase o bloque de preguntas, las cuales ya tenían una técnica bastante parecida a las preguntas que fueron presentadas por el presidente Lazo. Pero digamos que en este caso es cumplimiento de un plan de trabajo y que Daniel Loboga tenía clarísimo que quería ir hacia esta. Hay una adecuación, sí, de temática, porque recordemos que la agenda temática en el Ecuador cambió sobre la base de temas de seguridad. Y es por eso que esta consulta popular cambia y digamos que tiene un diferente estatus, al menos en la finalidad. Y ahora más que tenemos una situación de seguridad complicada y además una medida antipopular como el aumento del IVA. Entonces esta consulta se configura tal vez como una catupulta política hacia o que trate de frenar los efectos de la medida antipopular aumento IVA. Y precisamente en todo este contexto que acaba de mencionar Esteban, y sabiendo que son 11 preguntas las que van a aparecer en la papeleta de la consulta y también del referéndum por parte del presidente Daniel Loboga. Ahora, con esto el presidente busca obtener reformas en materia laboral, penal, economía y también de seguridad, como lo acaba de mencionar Esteban. Pero, ¿qué quedó fuera y qué sobra en esta consulta popular? A ver, mira, la primera pregunta que es absolutamente inoficiosa es el tema de la titularidad de los bienes que provengan de un ejercicio ilícito, o de origen ilícito. Recordemos que el 8 de febrero se aprobó en la Asamblea Nacional la ley de extinción de dominio, en la cual ya se establecía que el titular de los bienes que hayan sido declarados a través de un procedimiento expedito y actuaciones jurisdiccionales, sentencias, en este caso, pasan a titularidad del Estado. Esto se nos está volviendo a consultar. Obviamente esta ley no ha sido sancionada todavía por el presidente de la República, por lo tanto la vigencia de la norma no está dada. En materia penal hay un aumento de penas, es una de las preguntas para determinados delitos, hay una tipificación de un nuevo delito que es el corte de armas de uso exclusivo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y también hay una medida restrictiva para hacer uso de medidas alternativas en el cumplimiento de penas para los mismos delitos que se trata de aumentar las penas. Pero en ese apartado, Esteban, ¿no nos queda debiendo Novoa? Sí, justamente. Estos temas, al menos de reformas al COIP, sí nos queda debiendo el presidente de la República, nos queda debiendo y bastante, porque si es que se iba a reconfigurar al propio COIP, también se tienen que hacer reformas orgánicas con los anuncios que él mismo lanzó, como por ejemplo una situación de jueces sin rostro, juicios por jurados para que el juzgamiento de estos delitos efectivamente sean de una manera expedita e imparcial. Entonces, el aumento de penas ya conocemos que no es, pues, Javier, una figura en este caso de prevención del delito porque se hace caso omiso. El tema de la tipificación también es complicado. Y finalmente, el tema de las medidas alternativas o no ejecución de medidas alternativas me parece bueno, pero que nuevamente es incompleto. Ahora, en materia de Fuerzas Armadas y Seguridad, digamos que Daniel Novoa hizo una jugada estratégica. Tenemos dos preguntas en relación a este tema. La primera de ellas es una pregunta que está saliendo de la Asamblea Nacional, que, ojo, no fue propuesta por el presidente Novoa. Es esta pregunta de enmienda constitucional y consulta popular de salida como mecanismo de legitimidad de la misma. Entonces, que es esta que amplía la colaboración absoluta entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional sin depender de un estado de excepción. Más la pregunta de que las Fuerzas Armadas tienen que, o al menos se busca que hagan este patrullaje y determinación e inspecciones en los alrededores de los EPLs del país. Digamos que en ese sentido son preguntas complementarias y que creo que son suficientes. Pero nuevamente, Daniel Novoa estratégicamente apeló a la pregunta de salida de la Asamblea Nacional. ¿Por qué existen restricciones en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos para estas colaboraciones? Sí, entonces, digamos que es una pregunta que está bien, pero igual pudo haber sido complementada de una manera superior. Y obviamente ahí también entra el tema de la extradición. Eso en materia de seguridad, digamos que es el mejor trabajo en consulta popular. Esteban, muchas veces se menciona, ¿no?, desde el análisis político que este tipo de consultas populares no son más que un baño de popularidad hacia el gobierno de turno. Luego, pues, con vistas también a las próximas elecciones. Y en medio de esto, la pregunta del trabajo por horas, ¿va a medir la capacidad del presidente Daniel Novoa, la capacidad política, Esteban? Mira, la capacidad política sí va a ser medida por toda la consulta popular y además porque va a ser el trampolino, catapulta, post-IVA, subida a la tarifa, que es una medida impopular. Lamentablemente, las preguntas hasta este punto no tienen la discusión que tuvieron, por ejemplo, las preguntas que fueron realizadas en consulta popular por el expresidente Lazo. El debate público todavía no está tan intenso y fuerte, pero el tema del régimen laboral es una de las, creo que es la pregunta más compleja, porque ¿qué es lo que sucede con este tipo de preguntas? Que los efectos jurídicos, sociales, económicos y hasta políticos no pueden ser medidas o medidos por el propio planteamiento de la pregunta, ¿sí? Porque, si bien se ve económicamente como la oportunidad para generar nuevos empleos con contrataciones flexibles, se va a requerir de mucho control y de mucha actividad estatal, por ejemplo, a través del Ministerio de Trabajo y los respectivos inspectores para que no haya una precarización o abuso de los empleadores. Se va a requerir, además de un discernimiento técnico para fijar, como ya se lo está intentando hacer, cuánto es el costo o cuánto es el valor de la hora de trabajo y del tipo de trabajo. Entonces, es una pregunta que, si bien políticamente puede esconderse dentro del ámbito de la reactivación económica, requiere de mucha operatividad y principalmente control. Y si eso sale mal, el efecto es que tendrá una reacción, pero de trampolín a la inversa, ¿no? En este caso, el presidente Novoa y como presidente candidato podría haber un revés en los próximos meses. Esteban, para mediados de noviembre de este año, ¿no? También el Consejo Nacional Electoral debería tener ya nuevas autoridades, todos sus vocales, empezando por Diana Tamahín, de Elena Nájera, Enrique Pita, José Cabrera. Terminan funciones. Sin embargo, que su renovación se cumpla en ese periodo o no, depende también de las acciones que tome el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo se vislumbra, entonces, todo este panorama político y electoral en medio de todo esto? Mira, Javier, en este momento hay un concurso ya corriendo, que responsablemente fue trabado por los propios actores del concurso y discursivamente fue trabado también por el propio Consejo Nacional Electoral y las autoridades que están en este momento en esta función de Estado, cuando con una narrativa vaga o una narrativa mañosa, se decía que se volvían máximas autoridades y que no podrían ser cambiados cuando hay periodo o proceso electoral. La Procuraduría General del Estado, a través de un dictamen, bueno, ni siquiera dictamen, es un informe de inteligencia normativa, lo que ha hecho es decir, ok, no pasa absolutamente nada si están en periodo de proceso electoral, el concurso se puede dar. Javier, esto es muy importante. El concurso ya para una renovación parcial de dos consejeros fue convocado, está en ejecución y está en proceso de evaluación. De hecho, los concursantes van a entrar a la fase de oposición, que es las pruebas de constancia profesional, académica y la exposición final, que es la entrevista. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana? Realizar una calendarización, de hecho yo escuchaba a una de las consejeras y a la presidenta señalar que en dos meses tendríamos nuevas autoridades, al menos dos nuevas autoridades. ¿Se puede cambiar esto? Sí, absolutamente. Y si estamos hablando de dos meses, estamos hablando al mes de mayo-junio, ¿no es cierto? Donde no hay ya un proceso electoral de consulta popular porque ya se ha acabado, ya se tendrían que haber dado los resultados y todavía falta la convocatoria. El problema es el recambio de tres consejeros en noviembre, porque estaríamos ya con un proceso convocado. Pero no importaría, Javier, porque sería sanísimo que el Consejo de Participación Ciudadana continúe con el concurso, ¿sí? De tres consejeros, nombre, designe nombre y que apenas se termine el proceso electoral del año 2025, primera y segunda vuelta en el caso de haber, se cambie y se haga esta renovación institucional que tanta falta le hace al Consejo Nacional Electoral. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al fin y al cabo, Esteban. Y en el pleno del mismo, están ahora mismo en la duda, ¿no? Si continuar con la renovación parcial o total. Esteban, ya para terminar la entrevista, y quedan algunos temas pendientes, por supuesto, para un próximo diálogo. ¿Causó estupor, no? Desconcierto, sorpresa, este tema en un movimiento habitualmente monolítico y vertical. Siete asambleístas de la Revolución Ciudadana se desmarcaron de sus compañeros y votaron en favor de la ley del fomento al turismo propuesta por el presidente Novoa. Hablan de siete judas del correísmo. Sí, un tema complicado. Mira, yo creo, y soy creyente en general, y tú haces una elección muy acertada, que es una figura monolítica, ¿sí? La figura monolítica significa que estas organizaciones políticas dependen de la decisión de un actor, en este caso Rafael Correa, y que los desmarques tienen consecuencias, es decir, que rompieron con una secuencia lógica de un voto o tal vez inclusive con una orden. Ahora, veremos qué es lo que pasa en los próximos días, porque ha señalado dentro de la propia Revolución Ciudadana que se activaría el Comité de Ética, ¿sí? Para sancionar a las y los asambleístas que se desmarcaron de esto. Mira, ¿qué es lo que sucede? Es raro que la Revolución Ciudadana no vote en bloque y que este desmarque sea con fines particulares, ¿sí? Pero es una forma de actuar a la cual ya la Revolución Ciudadana se acostumbró y es parte, inclusive es una rúbrica, del quehacer político que ellos realicen. No es la primera vez que se amenaza con un comité de ética para los asambleístas que se han salido de un esquema de votación. Veremos, no creo que se les expulse del movimiento, pero al menos una rendición de cuentas y un ajuste interno van a tener estos siete asambleístas. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones ulteriores? Que la Revolución Ciudadana puede seguir perdiendo adeptos con este tipo de medidas que no son flexibles. Recordemos cómo poco a poco se han ido desmarcando, no solo los actores, en este caso de la Asamblea Nacional, sino otros representantes. Veremos qué es lo que pasa, pero sí me parece, en este caso, raro que exista esta salida de siete asambleístas cuando su normal actuación es votar en bloque. Las medidas finalmente son internas. Bien, Esteban. En todo caso, pues un capítulo más de la telenovela política ecuatoriana, ¿no? El otro es, el otro capítulo, el de Verónica Abad. Esteban, queda el diálogo pendiente para una próxima ocasión. Muchas gracias por la entrevista. Cuando sí lo necesiten, siempre será un gusto y que tengan un excelente resto de semana. Muchas gracias a Esteban Ron, constitucionalista, hablando de la consulta popular, referéndum y otros temas de actualidad política del Ecuador.